Lectura de antología literaria Tercer grado de secundaria Un hombre con poder Tradición oral del Valle del Colca ¿Quién es el Isquinayuc, Carpayuc Runa? Al señor Santiago se le dice en castellano relámpago, rayo. Pero en Quechua los runas de antes le dicen señor Santiago. Si el rayo que truena en la hora doce, coge a un runa yendo a cualquier cerro, entonces ese runa se vuelve en Esquinayuc, Carpayuc, Poderniyuc. Si este runa es visto por otro al momento de ser cogido, ya no se levanta. Cuando no es visto por nadie, éste se levanta con poder. ¿Cómo este runa tiene poder? Es un maestro que alcanza la iranta, cura a los runas, lee las hojas de coca. Este es el Sanduyuc, Hombre de Conocimientos, Yatcha y Niyuc Runa. El señor Santiago le deja a este runa su sando, su sabiduría, y este runa se reviste de poder, estos runas ahora ya son pocos. Este runa con poder te cura, cuando la tierra te coge, a cualquiera, cuando tu casa te coge, o cuando te hace asustar cualquier cerro. Este Esquinayuc para que te cure que quiere, te pide remedios. Hace hablar en la hora doce del día, puede ser también de noche, a cualquier hora hace hablar a los cerros. Por decir al cerro Kiwisa de Lari o a cualquier cerro llamándole le hace hablar, sopla con cuidado, puu, puu auki puu puu auki, y ya sale. Duom. Llega dentro de la oscuridad, empieza a hablar, les hace pelear, ahí los cerros discuten. Esto es lo que hace el Esquinayuc, Carpayoc Runa. Es runa seleccionado por el señor Santiago. Dice no quiere a un Misty. ¿Cómo será? ¿Cómo será?